Para el programa de hoy vamos a tener dos grupos y una banda invitada como ya los tenemos acostumbrados. Nuestro programa llega a todos sus hogares gracias al canal 2 de TV Unión, Viernes de la Cultura, una propuesta diferente cada ocho días. En la primera parte vamos a presentar el grupo Los Haces del Ayer, que lo conforman Don Francisco Javier Sierra en el requinto, Miguel María Mazo, guitarra y primera voz, y José Ospina, guitarra y segunda voz. Los Haces del Ayer en esta primera parte de Viernes de la Cultura, recuerden que nos pueden hacer el reporte de sintonía a nuestra línea telefónica 541-0898 en el municipio de El Retiro. Los dos primeros temas para que empecemos a disfrutar con los Haces del Ayer. Vírgenes del Sol, este es un Fox Incaico de Jorge Bravo del Campo. Y donde andará una tonada de Saúl Salinas. Vírgenes del Ayer en esta primera parte de Viernes de la Cultura, Vírgenes del Ayer en esta primera parte de Viernes de la Cultura, y donde andará una gran publicity de Viernes de la Cultura, ahí está un Fox Incaico de Brynulture, aquí está un Fox Incaico de la Cultura, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!